Hola, buenos días a todos. Exactamente, este es un proyecto que ponemos en marcha todos los años, que es cuidemos a nuestros niños. Y bueno, otra jornada más de trabajo, parte de realizar talleres con los chiquitos, donde los chiquitos aprenden las señales, trabajan con los inspectores de tránsito, y luego hay un trabajo que hacen con la familia, que es fabricar los autitos o las motos. Y después terminamos con una jornada de cierre, que antes hacíamos en el parque, y bueno, hoy hemos decidido hacerla acá, y la verdad que es muy linda, hermoso, mucha participación, mucho trabajo de los papás, de las maestras, del cuerpo directivo, hermosísimo. Y lo único que siempre decimos, que no quede en una sola jornada de trabajo, sino que esto que se repite todos los años, sea un llamado de atención, ¿no? Y no vamos a arredondar en las palabras de cada vez que estamos charlando, que cuidemos a nuestros niños, siempre los cuidamos con las vacunas, con el pediatra, pero esto también es cuidado, ¿no es cierto? Porque realmente en un día tan hermoso como este, hablar de víctimas fatales duele, pero hoy la cantidad de víctimas fatales redundan casi en una epidemia, entonces esa conciencia no se tiene y queremos empezar desde abajo con los niños, y que los padres también, que somos los responsables, los adultos de nuestros niños, también tengamos una jornada de conciencia que no quede solamente acá. Y bueno, los jardines de infantes municipales son, digamos, se sentó el precedente de trabajo y bueno, hoy es una característica nuestra de que todos los años se realice esta jornada. Este proyecto de cuidemos a nuestros niños fue declarado de interés por la Agencia Provincial de Seguridad Vial, ellos también han tomado el nombre de este para un trabajo, para su trabajo anual, digamos, y bueno, es un orgullo, y un orgullo para Baigorria poder hacer esto. En otras ciudades no se realiza esto, y el éxito que hemos tenido con la Caminatón, que se va a realizar nuevamente el año que viene, son dos cosas que en las reuniones del Consejo de Seguridad Vial se han tratado y se han contado estas experiencias y fueron muy bien aceptadas. Es por acá, digamos, sembrar la semillita de la educación vial para tratar de cerrar todos los males en cuanto a accidentes estamos teniendo en otra sociedad. Ese es el concepto, en realidad. Esa es la finalidad, tal vez, más que el concepto. Poner esa semillita de cuidado, porque hoy los chicos son los que le dicen a los papás no pases el semáforo en rojo, o ponete el cinturón, o no hables por celular. Entonces esas son las cosas, o el casco. Entonces, bueno, empezar por ahí, y de paso también llega un mensaje a la familia, que son los responsables del cuidado de los niños. Porque mucha gente dice, y hay muchas multas, pero tampoco será recapacitado en cuanto a las multas, María Rosa. No. La multa, como siempre digo, es un correctivo. Pero pagan la multa y después tal vez siguen. Nosotros, generalmente, también tratamos de colaborar con el infractor en que, si no tiene el seguro, que lo haga, si no tiene la transferencia, que la haga, si no tiene la licencia, le gestionamos el turno para que esté. O sea, no es solamente la cuestión recaudatoria. Nosotros apuntamos con el área, con esta área de tránsito y seguridad vial, de que haya un correctivo, de que haya una educación. Pero muchos, ¿qué hacen? Pagan la multa y continúan con la falla, continúan con la infracción. Y a lo mejor es cierto, esa mamá que dice, uy, estoy apurada, tengo que salir rápido, y tengo la sillita en otro auto, y bueno, bueno, vení, vení. Y lo sienta adelante o lo deja atrás el nene saltando. A ver, yo creo que tenemos que tener esa conciencia. Subir al auto, ¡pum! El cinturón. Como cuando apagamos una luz en la casa, como cuando, qué sé yo, vamos a una cuestión naturalizada en el hogar. Esto también tiene que ser naturalizado. ¿Va a durar hasta el mediodía acá? Sí, ahora esto también se juntó con una acción, una actividad de los chicos del festejo del Día de la Familia del mes de octubre, y trasladaron estas dos actividades juntas. O sea, la familia, la toma de conciencia. Entonces van a quedarse un rato haciendo una especie de picnic, los niños con su familia. Y la verdad que estoy muy contenta de haberlo hecho acá en la plaza. Me gusta mucho. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.